Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre qué es, para qué sirve y cómo funciona el kernel, cómo lo puedo instalar en un Android. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los dispositivos móviles con Android suelen ser conocidos por tener muchas versiones del sistema operativo, parches de seguridad, aplicaciones, servicios y otras cosas más. Sin embargo, algunas de estas son más enigmáticas, como la versión del kernel, el cual resulta irrelevante para la mayoría de usuarios, pero la curiosidad o determinados experimentos pueden generar la idea de consultar o cambiar el kernel del celular que poseemos. Si no tienes la menor idea de qué es y quieres aprender sobre él, simplemente presta atención a todo lo que te voy a decir a continuación. Básicamente el kernel es el núcleo de un sistema operativo. En los dispositivos que tienen Android, se hace uso de una versión modificada del kernel de Linux, un núcleo monolítico donde todo el trabajo se lleva a cabo en el espacio del mismo, a diferencia de los micro kernels de Harmony OS. El kernel es el encargado de hacer puente entre los componentes del hardware y las aplicaciones con las que cuenta el equipo, gestionando los recursos del CPU, la memoria, los sistemas de archivos y básicamente todas las tareas más básicas que son necesarias para el funcionamiento del celular, incluyendo los procesos de cada aplicación. Se vale destacar que en el kernel se encuentran los controladores para componentes como la pantalla, el audio, las cámaras integradas o la gestión energética. Por otro lado, como fue mencionado anteriormente, en Android se utiliza el kernel de Linux, pero este termina con modificaciones por parte de Google, Qualcomm, Samsung y otros más, haciéndolo muy personalizado, lo que supone algún dolor de cabeza de cara a las actualizaciones del propio núcleo, que casi nunca suceden, incluso después de que se reciba una nueva versión del sistema. En resumen, el kernel es la parte más básica de un sistema operativo, que se comunica directamente con el hardware, incluyendo la gestión de memoria y el procesador. Si por tu parte quieres saber qué versión posees de este elemento en tu móvil, debes saber que esta no resulta demasiado importante, porque actualizarla no generará prácticamente ningún beneficio. En algunos casos, sí que se podría obtener alguna ventaja en cuanto a correcciones en una versión posterior, pero el kernel está tan modificado de por sí que es posible que no estuviera afectado por un error. De todas maneras, podrás visualizar la versión de este elemento accediendo a los ajustes de tu dispositivo, y luego te diriges a la categoría llamada acerca del teléfono. Al ingresar a tal apartado podrás ver la sección de todas las especificaciones, y si te ubicas en la sección que diga versión de kernel, podrás verlo. El kernel de Linux ya sobrepasó la versión 5.0, pero lo más común en los celulares en la actualidad es la versión 4 o 3. Ahora, al igual que se puede instalar una versión de Android totalmente distinta en un smartphone con una custom ROM, es posible modificar el kernel de manera similar, es decir, con root de por medio. Paciencia, algún que otro método ADB y la ayuda de algunos foros, pero este proceso realmente no es necesario, ya que como te expliqué previamente, no genera beneficios mayores, así que puedes mantener el kernel igual. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!